A ocho meses de la pérdida de su madre, es Germán Montero quien abrió su corazón en exclusiva para las cámaras de La Cuchara y habló de lo complicado que ha sido llevar su duelo y que es de lo que él se apoya para seguir adelante. No, 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 es algo tremendo, este año ha sido impresionante, este año ha sido muy fuerte, este año ha sido, pues yo creo que el más difícil de toda mi vida. Sin embargo, te repito, aún así yo agradezco a Dios y acepto su voluntad y pues trato de ver las cosas como son. Trato de, yo a veces me doy miedo porque digo yo, o soy muy fuerte, o soy muy frío, o soy muy realista, o no me he caído el 20. Entonces de repente me da como miedo esas cuatro partes porque me confundo, me confundo porque es algo tremendo, es algo muy fuerte. De lo que te vaya, te vales en estos momentos para seguir agarrando, como tú bien lo dices, esta fuerza para seguir adelante. Pues me valgo en la realidad, me valgo en el recuerdo de mi madre, me valgo en el amor, me valgo en el decir, bueno, hay que disfrutar la vida todos los días porque al final de cuentas cuando te pasa eso de un ser querido tan cercano y miras que se va, créeme que te caen muchos 20. Es algo muy canijo, pero hay que luchar, hay que trabajar y hay que dar gracias a Dios y aceptar su voluntad. Sobre todo tener todo el apoyo de tus hijas, de tu familia en general, ¿no? Sí, de mi familia, de mis fans, de mi público, yo de verdad tengo una familia también en mis fans, tengo un amor, un cariño inmenso y eso pues es algo que agradezco también mucho. El cantante en su momento fue vocalista de la arrolladora Banda Limón al lado de Jorge Medina. Dice, si después de haber salido de la agrupación es garantía que les vaya bien y le mando un mensaje a Jorge. Yo creo que todo es lógica, ¿no? Y todo es sentido común. Hacemos las cosas bien, pues yo creo que es más probable que nos vaya bien. Entonces, si ya traes esa trayectoria, si ya traes esos éxitos, si traes ese carisma, si traes un buen equipo de trabajo, o sea, son muchos factores. Entonces, yo le auguro también y le deseo toda la suerte del mundo a Jorge. Con imágenes de Javier Patlán, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. La Cuchara, Ismael Matúa. Los Rodríguez, hacemos una familia donde se respetan las decisiones. Se presentó en conferencia de prensa la cinta Me Gusta, pero me asusta, que cuenta con la participación de Mini West, Alex Spacer y Joaquín Cosío, quienes nos contaron de la participación del tema musical de la banda El Recodo y Carlos Rivera. Incluso, tuvieron un momento de gracia. Que decidieron que ellos estuvieran, pues, interpretando un tema para este filme. Y también me gustaría que nos comentaran un poquito en torno a qué les gusta y qué les asusta. Entonces, para eso pensamos en dos compositores muy buenos, que son Carlos Rivera, para el lado presas, así lo quieren llamar, el lado de Claudia, y Horacio Palencia, que confuso la parte, bueno, los dos compusieron a los contigo, pero los dos mezclados llegaron a hacer esta canción que se llama Maldito Miedo, que es interpretada por Carlos y El Recodo, porque, pues, obviamente ellos contaron tan perfecto y creíamos como que ustedes quieran entender la película con una canción. Y la verdad es que quedó increíble. Y la otra, que sí, que les gusta y que les asusta que hiciera su época. Bueno, me gusta y muchísimo hacer cine, pero también me asusta a momentos. Yo creo que esa sería una buena definición de lo que me gusta y me asusta. Me gusta comer, pero me asusta guardar, y sobre todo a lo que me cuento y la carne. Señor Cosío. Yo me gusta... Bueno, el cine. Yo me asusta, pues, verme en el espejo, así que la... Por su parte, el actor Joaquín Cosío dice que tiene proyectos nuevos en Hollywood. ¿A quién le falta trabajar? Uf, pues, con montones de gente, ¿no? Me falta trabajar con... Estoy entusiasmadísimo porque tengo bastantes propuestas en Estados Unidos, pero todavía no se concretan, pero allá siempre hay sorpresas, ¿no? Trabajar con la escuela americana, tanto como estar, como vivir allá, no, 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 no me entusiasma del todo. ¿La situación? Pues sí, sí. Con imágenes de Javier Patlán, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.